¡Gracias! ¡Santi! ¡Tú que coche al nudo! ¡Santi! ¡Hostia! ¡Baja un poquito más el cuerpo! ¡Santi! ¡Entra más abajo! ¡Tres! ¡Rinoricho! ¡Anímate Santini antes de ir abajo! ¡Vamos a iniciar la prevención de categorías. Categorías de iniciantes. ¡Vieron la cadena de tormentos que llegamos! ¡Al podio! ¡Verdere puesto! ¡Arzaleli Arcutín y T FOJ. ¡Seugundo! ¡Asancio en la campanita! ¡Le pico Albuquerque! ¡Trimer puesto en la primera categoría! ¡En el otro lugar a Albuquerque! por favor competidores que se hayan adquisitado presentarse en el podio para prevención por favor competidores que se hayan adquisitado en el podio por favor tercer puesto segundo puesto primero puesto en la categoría Alejandro Juan tirone los brazos tirone los brazos con jugo con los brazos del santimán prevención categoría iniciantes de la de 77 kilogramos categoría iniciantes de 70 kilogramos eso varia ahí Santi varia arriba y abajo arriba y abajo dale que estás en distancia Santi dale bajo un poquito más el cuerpo dale baje el cuerpo Santi si te hemos parado categoría iniciantes de 77 kilogramos por detención tercer puesto nueve sentacio Tito Bequeta segundo puesto Rochetti Mauricio Cristino Jalp primer puesto campeón de la categoría LeonardoDI Leonardo della del 160 de la categoría cotidiano ciberio de la categoría venidos de la categoría ciberio que tenemos segundo juro vamos gdy Dry ح da gaudio Necesitado punto, Santos, vamos a la pelea, dale. Pretención, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La creación del territorio de 2015 a 16 años, según el territorio de la República de México, y recibados a veces, primer puerto a la República de México.